La mujer que trabaja y que tiene independencia económica, se compra su coche, no da cuentas a nadie y se la nota más suelta en el tráfico. En términos generales, la mujer es más paciente que el hombre, más prudente por asustadiza, por eso causa menos accidentes y también menos infracciones. En cambio, es menos decidida y más dada a la distracción, por eso, en general, es y será menos brillante que el hombre.